Muy bien, para el portal de la agencia de noticias para derfe.ar vamos a charlar en esta ocasión con el diputado provincial del Partido Socialista José León Garibay. Garibay Andrés Batistela los saluda, gracias por atendernos como siempre ¿Qué tal Andrés? Un gusto conversar nuevamente con vos en este año que está por iniciar la parte legislativa nuestra el próximo lunes primero de mayo. Eso por un lado donde vamos a tener obviamente el último discurso del gobierno de Omar Perotti pero primero para esta semana que se nos está yendo, estamos grabando esto a día viernes, se realizó el lanzamiento formal de Unidos para Cambiar Santa Fe, lo que veníamos diciendo desde el periodismo del frente de frentes o desde la política también bueno, ¿cómo se inserta y de qué manera el Partido Socialista en esta nueva coalición, Garibay? Bueno, hay que recordar, hacer un poco historia, nosotros hace más de 20 años conformamos con la Unión Cívica Radical el Partido Demócrata Progresista primero la Alianza Santa Fecina luego fue el Frente Progresista el que nos permitió gobernar la provincia durante 12 años o sea que había todo un acuerdo un trabajo muy importante entre los partidos políticos que conformamos el Frente Progresista Obviamente hay un nuevo modelo nacional a partir de de la conformación de una alianza nacional entre el el Pro y el Radicalismo que es Juntos por el Cambio y hizo un poco de ruido obviamente interno en nuestro partido la posibilidad de que se incorpore el Pro a este frente o que nos incorporemos nosotros a Juntos por el Cambio bueno, se terminó acordando hacer una nueva este un nuevo frente que se llama Unidos para Cambiar Santa Fe que como los anteriores tanto la Alianza Santa Fecina como el Frente Progresista son acuerdos provinciales no nos compromete ni compromete a ninguno de los partidos a la parte electoral nacional así fue antes y así va a ser va a ser ahora así que bueno esto fue fruto este acuerdo que se plasmó el martes en Callastá fruto de del trabajo de de los dirigentes de todos los partidos buscando los acuerdos los consensos y tratando también de este acuerdo hacerlo sobre una base programática que también se se presentó en sociedad el último martes claro el temor que uno tiene Garibay es que las últimas dos grandes coaliciones victoriosas en la Argentina a nivel nacional y provincial finalmente terminaron implosionando de alguna manera y esto también generando dificultades para el propio vecino o vecina me refiero a que el gobierno de Omar Perotti tuvo y tiene sus peleas internas el Frente de Todos a nivel nacional también y esto se vio después en la gestión de gobierno ¿cómo piensan y cómo están discutiendo hacer para evitar eso? Bueno por empezar tenemos la como comentaba antes la experiencia de fundamentalmente 12 años porque una cosa son las coaliciones electorales que ciertamente puede pasar de que si no se logra el objetivo del triunfo se terminen desgranando nosotros tenemos la experiencia de 12 años de gestión en un frente con un frente real con participación en la gestión de todos los partidos y donde obviamente ha habido siempre que ir desarrollando acuerdos entre los distintos sectores para hacer gestión o sea que tenemos la experiencia y tenemos obviamente la convicción de la necesidad de buscar estos acuerdos tanto preelectorales como después en caso de ser gobierno así que no tenemos temor a esa posibilidad de que en la gestión esto se desgrane claramente el candidato del partido que sea que gane la elección va a liderar y el resto acompañaremos pero desde adentro del gobierno como fue durante el frente progresista esperemos que tenga la madurez suficiente quien gane para llevar adelante este frente a buen término ¿el socialismo se prepara para presentar sus propias listas y para presentar la posibilidad de una lista victoriosa o van a buscar acuerdos con otros partidos para hacer listas en conjunto? En principio se viene desarrollando claramente valga la redundancia Clara García que hizo una buena elección a senadora hace dos años viene recorriendo la provincia viene tomando contacto con instituciones con los distintos sectores de la producción sectores sociales como que está instalando y bueno esperemos poder concretar como es este tema electorales nosotros tenemos un candidato tenemos posibilidad pero siempre la última semana puede llegar a haber algún cambio o algún otro tipo de procedimiento así que hasta que no estén presentados los candidatos tanto a diputado provincial que también está Antonio Bonfatti trabajando y acordando pero hasta que no estén presentados siempre puede haber alguna sorpresa así que esperemos la semana que viene poder estar presentando los candidatos ¿Qué opinión le merece Garibay lo que determinaron sectores del socialismo como el espacio base que directamente prefirió integrar otra coalición? Bueno era conocido y era sabida esta posición lo que no me parece correcto es que participaron de un congreso que fue participativo fue democrático hubo votaron dos dos posturas y ellos aparentemente no van a acatar la postura de la mayoría y van a terminar desgranándose y siendo formando parte de otro frente no es la forma con lo que uno ha acostumbrado a funcionar en el partido nosotros siempre hemos sido orgánicos respetamos la institucionalidad así que si se van para ese lado realmente sería una me sentiría defraudado claro bien y el otro tema que usted mismo mencionaba al iniciar esta entrevista y es que el lunes arranca el periodo de sesiones ordinarias y el último de Omar Perotti como gobernador de la provincia ¿cuáles son los dos o tres ejes principales sobre los que piensan que van a estar trabajando desde el socialismo y usted desde su banca en particular Garibay? Bueno nosotros en mi caso particular voy a tratar de concretar tres o cuatro proyectos que hacen fundamentalmente a institucionalizar distintas formas de gestión con una coordinación público-privada para poder tener un estado más moderno más democrático vamos a trabajar en ese eje que es fundamentalmente apuntando al sector productivo y esperemos que el gobernador presente un discurso basado sobre la realidad sobre hechos concretos ya no va más el relato que no esté basado en hechos claramente la situación de la provincia en cuanto a seguridad es terrible y el sistema educativo también deja mucho que desear no se ha modernizado no ha avanzado así que esperemos que estos últimos meses de gestión trate de mejorar y coordinar estos dos aspectos educación y seguridad Garibay como siempre le agradecemos por su tiempo y la seguimos en cualquier oportunidad perfecto Andrés un gusto y nos estamos viendo en cualquier momento un abrazo chau chau